Estamos viviendo una época donde es tremitante los acontecimientos uno de la de la otra y casi todo relacionado con un tema de seguridad. Y hemos dejado un poquito de lado el fenómeno de los hospitales. El fenómeno en todos los sentidos, pero sobre todo en el punto de vista de la seguridad y de lo que es el delito y el problema de los delincuentes y la delincuencia que surge en hospitales. Hola, saludos a todos. Bienvenidos al canal de los apasionados de la seguridad. Antes que nada, pues decirles que se suscriban a este canal porque estoy subiendo muchísima información de interés y que no se pueden perder. Hacer un like también si os gusta la información que damos en estos vídeos, ya que para mí es muy importante y para ti simplemente te va a costar unos segundos. También recordar que si quieres ayudarnos te puedes hacer miembro del canal y también beneficiarte de todas las ventajas para los miembros. Otra forma también de ayudarnos puede ser pues dando a ese corazón de las super gracias y así nos podrás ayudar a que sigamos creando más vídeos y demos más información. En la caja de descripción de este vídeo o en el mensaje fijado puedes acceder a los enlaces donde puedes adquirir todos los libros de training táctico que tenemos a la venta, entrar en la página web de Training Táctico y ver todo lo que tenemos y todo lo que te ofrecemos y estar siempre al tanto de todos los cursos de formación que ofrecemos en nuestra página web. Comparte este vídeo pues con todas las amistades de todas las personas que les pueda servir este vídeo de interés para cuanto más personas llegue pues será mucho mejor. Y ahora sí, es el momento de preparar el papel y lápiz, tomar nota de todo lo que digamos en este vídeo para que lo puedas repasar y dejarnos tu comentario en el cajetín de comentarios que todos ellos son de interés para todos los que siguen estos vídeos al mismo tiempo que enriquecen el canal. Y ahora sí, comenzamos. Y lo vendido y lo solo que se encuentran los profesionales que allí trabajan. Así que no me extraña en absoluto que haya ocurrido esto y me parece que realmente esto ha trascendido porque no se puede evitar porque la mayoría de las cosas que ocurren en hospitales se callan. En hospitales ocurre, se ha dicho de que lo que ocurre en hospital se queda en el hospital. Es algo parecido. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, buscando un poquito así por internet, hemos encontrado pues las declaraciones de algunos sindicatos, también tenemos alguna que otra noticia que ha salido por televisión, que bueno, que lo han visto, pero bueno, para ilustrar un poquito. Vamos a empezar, si a todos les parece bien. Primero leen la noticia para que no se haya enterado y a partir de la noticia pues ya empezamos a ver todos los aspectos porque yo creo que vamos a mirarlo de arriba a abajo, todo lo que se pueda con referente a lo que es el tema de los hospitales. Así que bueno, pues pongo aquí ya como siempre, pues este caso es de la COPE, ¿vale? Que siempre hay que decir la fuente de información de dónde viene. Y bueno, el título dice el sindicato de seguridad privada tras el robo de Aymar en Basurto, ese es el nombre del hospital Basurto, y dice, ha desatado los fallos de vigilancia, ¿vale? El portavoz del CISPE, Indica, perdón, Bernaola, dice, asegura, el CISPE es un sindicato, para que no lo conozcan, es un sindicato de seguridad, de ahí el Fai Vasco, lo pueden buscar en internet, y que bueno, yo lo conozco, yo he hablado con Indica por teléfono, por temas también del servicio donde yo trabajo, y bueno, que es una persona que se ve que son de estos, de los pocos, ¿no? Que hay en los sindicatos que todavía se mueve, y está ahí moviéndose, y gracias a él también hay que decirlo, porque ya que seguramente él verá este vídeo, o alguien se lo comentará cuando hagamos, no porque en esta versión de los apasionados de la seguridad, pero cuando saquemos algún corto ya para el resto de las personas, pues seguro que lo verá. Y que, bueno, gracias a él también, pues se ha conseguido que todos los vigilantes de seguridad, que están trabajando para ETS, que es infraestructuras ferroviarias, pues también he conseguido un club de perigosidad, igual que del metro de Bilbao, para todos los trabajadores, o sea que me consta de que se mueve, y que está trabajando en esos temas. Entonces, bueno, pues él hablaba que el portavoz del CISPE, Indica, Bernabola, asegura que no existe control en las entradas y salidas, y denuncia la falta de personal y medios electrónicos en los hospitales. Vale, voy a leer la noticia como tal. El gobierno vasco revisará el protocolo de seguridad, y la consejera de Salud, Gochones, Zagardui insiste en que analizará cómo se ha podido producir el secuestro del menor en el hospital de Basur. Y es que el rapto del pequeño, Aymar, ha hecho saltar las alarmas y poner el foco en un fallo que varios vigilantes venían denunciando desde hacía tiempo. En una entrevista con Copius Cady, que se la vamos a poner posteriormente, el portavoz del sindicato CISPE, en Vizcaya, ha denunciado la falta de personal en el centro hospitalario de Bilbao. El robo ha generado preocupación y ha estallado y ha desatado, perdón, los fallos de seguridad en muchos servicios, insiste. Y la central sindical critica la facilidad de acceso y la falta de vigilantes y medios electrónicos de seguridad avanzada. Además, al margen del robo del bebé, hace hincapié en otros problemas que surgen a diario en los edificios. No es solo el secuestro, hay robos constantemente, la gente puede pulular como, perdón, cuando quiera, entrar y salir sin control, y acceder a las habitaciones cuando no deberían de acceder. Bueno, pues esa es la noticia. Creo que nada nuevo que hasta ahora no sepamos, ¿no? Sí, nada nuevo. Lo que pasa es que es lo de siempre, Hernando. ¿Quién dice que va a investigar la consejera y qué coño conocimiento tiene que conocer sobre seguridad para hacer una investigación? En todo caso, lo mandará a investigar, pero es como todas las cosas. Si yo, que soy el que tengo que cuidar esto y no lo he cuidado, y ahora tengo que hacer una investigación para saber qué ocurrió, pues va a ocurrir que la culpa la tienen los vigilantes. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a tirar piedras sobre mi tejado, que soy la consejera de... Entonces, no voy a... aquí a la contrata, a la subcontrata de seguridad y le echamos la culpa, como siempre, a los vigilantes y ahí estará el tema porque es como he dicho, ese de... Si cuando quieras que algo no funcione, pues crea una comisión de estudio y de investigación de por qué no funciona y verás como jamás nunca volverá a funcionar. Pues igual, que va a investigarlo, vamos a ver. Uno dice que va a estudiarlo, otro dice que va a investigarlo, pero es que no ha tenido tiempo, es que eso no es de ahora, que no ha tenido tiempo de investigarlo, juzgarlo, etcétera, etcétera. Bla, 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 mentiras, paripé y como no tiene argumentos, porque no se puede tener argumentos cuando no lo hay, pues para que haya la boca, mantenerse en repuesto, etcétera, etcétera, porque dice que es un fallo en la seguridad del hospital. No, no es un fallo en la seguridad del hospital, porque para que haya fallo en la seguridad de Orlando tiene que haber seguridad primero. Y seguridad no hay y por lo tanto el fallo no es de la seguridad, el fallo es de los responsables que tenían que haber puesto seguridad y no lo han puesto. Porque poner un hombre o una mujer vestido de uniforme y luego dedicarlo para otros menesteres que no tienen que ver con seguridad, eso no es sistema de seguridad. Sí, primero, no, que digo que primero que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque sobre todo cuando empiezas a definir los hospitales que hay, ¿no? Los hospitales públicos entran lo que es el grosso de aquellos hospitales que se les llama como que son de acceso libre. O sea, que ya al principio lo que te está diciendo es que no hay seguridad ninguna, porque al ser de acceso libre quiere decir que ahí entra todo el mundo como Pedro por su casa, que no existe control ninguno, es como si estuvieras en medio de la calle. O sea, ahí te puede entrar un tío pues con un machete como el otro día estaban diciendo en la comisión de seguridad, de esto hablando de la banda, de los Latin King, las bandas latinas en general, como que te puede entrar, pues, no sé, robos, en fin, de todo ese tipo de cosas y que, vamos, lo raro sería en tantos miles de personas que entran a un hospital que no ocurriera nada. Eso sería lo raro cuando efectivamente por la propia definición de lo que son los hospitales públicos que son de acceso libre, que es claro que es libre, ya te está diciendo pues si es libre, es libre. O sea, que no hay control ninguno en ese tipo de... Es distinto a algunos, algunos, no todos, algunos hospitales privados que si tienen control de acceso o por menos en horarios determinados por la noche que si existe un sistema de discriminación de quien entra o quien no entra pero bueno, son hospitales privados de pagos y tal pero esto se podría hacer también, ya lo veremos más adelante, que esto también se puede hacer en los hospitales públicos pero de por sí la definición que dan de estos tipos de instalaciones pues ya te está diciendo que evidentemente seguridad pues no hay no existe ninguna ¿no? Y luego ninguno Exactamente, eso lo vamos a ver porque no quieren o no la ganan de hecho la mayoría de los hospitales no tienen ni siquiera departamento de seguridad ni tiene director de seguridad creo que en Madrid hubo una iniciativa que creo que lo que han hecho es crear un departamento de seguridad con un director de seguridad que no sé si es igual en el Paivás pero lo veremos lo que nos diga Endica ahora vamos a escuchar otra vez bueno, digo otra vez porque nosotros hemos escuchado ya encerrado pero ahora han abierto vamos a escuchar la grabación pero creo que en Madrid sí que existe un departamento de seguridad pero para todos los hospitales sea un departamento de seguridad centralizado para todos los hospitales pero no que cada hospital tenga su propio director de seguridad con su con su con su departamento creado ¿no? Y vamos a ver qué tipo departamento si es un departamento como dice la ley que es como tiene cierta garantía o es un departamento porque yo creo un departamento y digo que se llama departamento porque me da la gana y ya está y eso es otra cosa absolutamente diferente y no cumple con la ni lo lleva una persona adecuada ni bueno ni se le da la importancia que se debe dar porque lo que está claro y estamos viendo lo han dicho en la nota de prensa los representantes sindicales los trabajadores y las personas sanitarias también lo está diciendo de hecho los personas sanitarios en las quejas que tienen en las agresiones que reciben están ahí desangelados porque no tienen protección suficiente etcétera etcétera por lo tanto es los hospitales son un foco constante de problemas independientemente de delitos pero un foco constante de problemas que la única manera de solucionarlo no es llamando a la policía cada vez que lo necesita porque entonces se necesitaría un cuerpo policial para ello claro poniendo seguridad privada y serán los vigilantes de seguridad que ese es su cometido quien atienda estas circunstancias y cuando la ley lo obliga cuando la ley lo determina pues se llama a la policía para que ya ultime aquellas cosas que ya han filtrado los profesionales de seguridad privada y de esa manera descarga de los cuerpos de instituciones policiales de una carga excesiva de trabajo que bueno que iría en detrimento de la seguridad del resto de las personas porque los hospitales tienen una carga bastante importante una un peso no se entera nadie pues se calla se tapa se cubre y se pone en el olvido y otro pues ese otro lo debería atender los vigilantes de seguridad pero como ya he dicho no se puede decir que esto ha sido un fallo de seguridad porque para que haya un fallo de seguridad tiene que haber seguridad y no hay seguridad en la mayoría de los hospitales vamos a voy a quitarme el micrófono y vamos a escuchar un poquito la la el audio del representante del sindicato vale voy a quitarme el una falta de seguridad vamos a ver cómo están las cosas se lo hemos querido preguntar al sindicato de seguridad CISPE en Vizcaya y estamos con su portavoz con la indica Bernal Aguardión Aguardión bueno antes de nada indica tras este susto cómo están las cosas ahora mismo que esto que ha generado pues preocupación evidentemente lo que ha hecho ha sido desatar unas fallas de seguridad que nos podemos encontrar como profesionales del sector en muchos servicios en muchos edificios dependientes de la administración o sea en este caso ha sido un hospital ha salido todo muy bien menos mal y bueno el tema es que nos encontramos en situaciones que lo podemos ver todos que en los edificios todo el mundo puede pulmular por donde quiera en un hospital en este caso puede entrar cuando quiera salir cuando quiera sin ningún tipo de control todo ello está supeditado a una falta de personal de recursos humanos es decir de vigilantes de seguridad y por otro lado de unos medios físicos y electrónicos de seguridad avanzada es decir existe un control de acceso donde se identifique en determinadas franjas horarias o incluso porque no todo el día porque no es solo el tema este del secuestro hay robos constantemente o sea gente que accede a las habitaciones cuando no debería acceder entonces eso es controlable con un control de acceso efectivo y con la instalación de la tecnología pertinente o sea en el 2022 es imposible que no se pueda ejercer un control de quien entra o quien sale y que se acaba robando un niño exactamente no quería hacer alusión a ello porque bastante mal lo están pasando los padres ya y los familiares como para encima tener que estar recordándoselo diariamente indica si nos fijamos en el hospital de Basurto cuántos accesos tiene qué os trasladan los vigilantes cómo es exactamente es tan fácil el acceso como parece pues hombre a la vista está de que es fácil un acceso una verja en la que no hay personal de seguridad no se realiza ningún tipo de control es que ya no es solo de día es que de noche de noche puede pudionar uno por cualquier pabellón o sea pongamos yo mismo voy a visitar a un familiar y no me impide nada entrar en otro pabellón nada entonces el control es necesario pero ya no solo en Basurto que quizás yo creo que es uno de los hospitales más antiguos podemos poner en cruces también cualquier visitante o persona que esté en la planta 2 puede hacer a la planta 4 sin ningún tipo de problema entonces entendemos que a día de hoy como te he dicho antes ya en el 2022 y con las tecnologías que existen antiguamente se daban acreditaciones a los familiares para acelerar las visitas eso ya no existe entonces es necesario que exista un control pero ya no solo por la prevención ante estos hechos sino por robos y por tener un control de cuánta gente hay en la instalación o sea por todo ante cualquier eventualidad un incendio ¿cuánta gente hay en el hospital? aparte de los trabajadores y las personas ingresadas es imposible saberlo hombre evidentemente los profesionales del sector y sobre todo de determinados servicios trasladan a sus mandos las quejas o aquellas incidencias que sean reseñables ahora bien estamos bastante confundidos porque nos ofrecamos siempre en el personal de seguridad y en la propia empresa de seguridad cuando realmente en este caso concreto o sea que ya he hecho tiene un departamento de seguridad y un director de seguridad que es propio de esa que hecha es de quien dependen todas las instrucciones y todas las órdenes y los protocolos de seguridad es el único responsable en materia de seguridad de toda la instalación y de toda la organización ¿con qué problemas se encuentran los vigilantes? la falta de recursos humanos la falta de medios y la falta de ya te digo sobre todo los medios tecnológicos para llevar a cabo una labor eficaz pues evidentemente el otro día ayer ayer he visto que se ha hablado mucho de las cámaras de vigilancia que está muy bien las cámaras de vigilancia pero claro en este caso se ha podido identificar a una persona pero cuando no se puede identificar pues bien porque lleva la cara tapada las cámaras no sirven para nada evidentemente tiene que haber un control de accesos donde se identifique con un documento de identidad a las personas que acceden a cualquier instalación y si es posible restringir las zonas a las que pueda acceder mediante tarjetas es decir yo familiar de un ingresado puedo acceder a la alta segunda y solo a la segunda y de ahí me voy para casa ¿por qué ha pasado esto? que antes hubiera esas tarjetas con el nombre del enfermo identificativas también de los familiares que hubiera un horario de visita así que ahora no pues dependerá del análisis de riesgos que hayan hecho que evidentemente los riesgos van avanzando y tienen que ser las evaluaciones de riesgos los planes de seguridad de los sitios tienen que ser vivos tienen que adaptarse a los tiempos actuales no nos sirve un plan de hace dos años de tres de cinco lo referente a las tarjetas lo he dicho en plan de comentario pues estamos hablando de hace más de 30 años cuando existía eso o sea era una tarjeta que te hagan escrita manuscrita te ponía el nombre de la habitación y quiénes podían entrar y solamente podía haber una persona arriba pero nos estamos dando cuenta también de que en determinados hospitales resulta que aparte de que nadie filtra nada nadie limita las visitas o sea hay gente que puede llegar a tener 10 familias dentro con el consiguiente problema de seguridad que conlleva claro porque si no quieren salir porque han liado alguna ¿cómo se les saca? Desde el sindicato de seguridad CISPE en Vizcaya indica Bernal hola gracias por habernos acompañado y atendido este ratito un abrazo bueno pues ese era el comentario que nos decía y es verdad de que no se puede como dice como dice la consejera que no se puede establecer un control de seguridad en los hospitales yo me parece que la consejera no tiene ni idea de lo que está diciendo le ha cogido la cosa de sopetón ella sabe que siempre coloca en sitios importantes a gente que no tiene ni idea porque tienen que pagar favores tener que pagar lo que sea la verdad es que uno está un poquito harto de todas estas circunstancias y la gente de seguridad sabe perfectamente de lo que estamos hablando pero los hospitales todos los hospitales públicos y privados tienen sus focos de problemas problemas de punto de vista de la seguridad cualquier hospital tiene problemas de sabotaje cualquier inmediato que se está operando en ese momento dado y un imbécil de turno por venganza por estupidez porque hoy día se hacen las cosas simplemente porque da la gana y el mundo se ríe hace la gracia sobre todo si pertenece a ciertos sectores sociales es fantástico lo que has hecho y hay que hay que cuidar de que no te pase nada porque es tu cultura pero y menos de que pues se desaparece la electricidad en un hospital y están operando es el fallón que arma por lo tanto hay que cuidar que no haya sabotaje intencionado o más o menos intencionado hay que cuidar que no hay problema por ejemplo el incendio hay miles de personas en un hospital lo estaba diciendo en relación de sindicato y quien sabe quien conoce los planes de evacuación si no los responsables de seguridad quienes son los responsables de seguridad los vigilantes de seguridad nadie más porque los demás bastante tienen con coger los cuatro enfermos y trasladarlos a ciertos sitios pero quien cierra las puertas de cortafuego quien quita las luces que hay que quitar etcétera etcétera quien conoce realmente los planes de seguridad no solamente tiene que haber personas de seguridad sino un personal que estuviera regularmente fijo para que conociera los planes hicieran práctica de esos planes y si surge por desgracia alguna eventualidad de esta circunstancia pues diría una constelación una reacción adecuada proporcional y seguridad para todos pero es que además imagínate ahí tenemos un sanatorio tenemos residuos orgánicos que se han infectado de virus de reactivos químicos etcétera etcétera que todos hemos visto como en algunos sitios los los containers que lo usan para trasladar medio abierto medio cerrado y están dando vuelta por ahí es un problema de contaminación importantísimo tenemos drogas de todo tipo en los hospitales y la delincuencia el crimen lo sabe por lo tanto es un sitio susceptible de que entre una derivada la droga pero además no solamente una droga determinada de una de unas dirigencias policiales que se están llevando sino además unas pruebas por ejemplo análisis de sangre para determinar si esa persona había tomado no había tomado y están siendo custodiadas y en un sitio determinado quien vigila esa custodia para que tenga esa capacidad legal de cadena de custodia hasta que llegan los vigilantes de seguridad y no el resto de personal estamos hablando de robos estamos hablando de robos que es un sitio donde se roba mucho claro la delincuencia común sabe que ahí entra la gente en crisis está preocupada por la enfermedad y se olvidan de donde puso la gafa donde puso el monedero donde puso la cartera etcétera etcétera y la gente se pone una bata entra en cualquier habitación abre el ropero y se lleva lo que da la gana es que es así de fácil yo conozco un caso porque recuerdo que una vez dando en uno de los cursos de la certificación profesional una de las alumnas que está un poco así rarito pero bueno lo voy a contar una de las alumnas que estuvo en el curso me dijo que ella en su día se puso una bata blanca y pudo acceder ¿vale? a la información médica por ejemplo de su madre que se supone que no se podía acceder porque es confidencial y nadie tiene que saber si tú estás enfermo o no estás enfermo pues con esta misma metodología me he visto de blanco que se ha robado al bebé pues de la misma forma pues también accedió al historial médico y cogerlo o sea como que ni siquiera el propio personal del hospital se conoce entre ellos tampoco y todo y todo lo que se viene dando diariamente ahí porque no solamente eso y me dice usted en un y se cuenta de acceso de preguntaban ¿cuántos accesos tiene el hospital? todos tienes muchísimos accesos y no has controlado ninguno de los accesos por ahí entra los que van a venderte la bueno ahí ahí perdona perdona que te corte pero ahí no te voy a dar la razón y ahora vas a ver irónicamente estoy hablando por supuesto pero ahora van a entender porque aquí hay un control de acceso que siempre se hace que es el puñetero aparcamiento que para eso está lo importante única y exclusivamente para controlar en los aparcamientos porque los edificios de los hospitales o bien porque son edificios antiguos o porque son reestructurados o porque son nuevos pero están hechos de aquella manera que lo único que se piensa es que los muertos deben de venir o los enfermos deben de ir volando al hospital o sea que no se transporta o nadie los transporta sino que debe ser que su casa se materializa y de repente aparecen en el hospital que se olvidan del tema de los aparcamientos y lo más normal que pasa la sala de urgencia está petada de coche se colapsa nadie puede entrar entonces que pasa que los pocos vigilantes de seguridad que hay si lo tiene el hospital pero los pocos que hay están únicas y exclusivamente para dirigir el tráfico y no hacen absolutamente nada de lo que es la seguridad dentro del hospital y en cuanto a la tecnología hay casos que tú has visto y bueno creo que has visto porque eres también de las Islas Canarias pues igual que yo y habrás visto de que el centro de control de algunos hospitales canarios por ejemplo ese centro neurálgico donde están las cámaras de seguridad es un puto contenedor en la calle es un contenedor de eso de obra en la calle y eso es el centro de control de operación 25 cámaras sin nadie pues muy nueva que sea y etcétera etcétera y eso me da pie para para hablar sobre o para dirigirme sobre algo que dijo el representante de Seticard claro una falta de recursos humanos tú lo estás diciendo en este momento y una falta de medios y que estamos en el siglo XX el siglo XXI y estamos con los medios del siglo XVIII ¿no? eso sí es cierto pero es que va más allá es que el problema es que no hay un concepto en general en toda la sociedad sobre no hay una cultura de seguridad la seguridad está ahí la marca de coche que está dirigiendo ahí el tráfico y mire cuídeme el coche ¿cómo que cuida el coche? soy vigilante de seguridad yo no soy una marca de coche ¿no? entonces claro para eso lo usa no para lo que se necesite y no en el número con el conocimiento por supuesto etcétera ni siquiera ni siquiera fíjese si está el tema que yo he tenido que hacer uso de hospitales públicos durante esta pandemia y se ve que sí se podía poner controles porque no me dejan pasar si no me ponían mascarillas si la mascarilla tenía que ser determinadas etcétera entonces se puede hacer controles pero falta pasarlo de siempre vamos a ahorrarnos dinero y ¿quién pone allí? pues pone a un pobre desgraciado o una pobre desgraciada auxiliar de servicio y claro yo por con menos que estaba a punto de llamar a la policía porque esa persona se metía en mis derechos personales y yo quería que yo pues impedime el paso o sea me estaba reteniendo un civil y usted quién es para retenerme a mí porque yo cometería una infracción pero que usted no es quien para retenerme a mí lo que pasa es que como uno va a lo que va que no es un problema personal que tiene pues para quitarse en medio del tema pues accede o accede a la imposición del sistema ahí tiene que haber vigilantes de seguridad titulado y no auxiliario de seguridad ni nada parecido a un auxiliario de seguridad porque auxiliario de seguridad está para eso que para yo sé limpiar pistales o cualquier otro servicio que no están regulados que no tiene todavía una función determinada y que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la seguridad y ni en un aeropuerto ni en un acceso a un hospital puede haber gente que no sea persona de seguridad titulado con su placa con su carnet profesional y con su conocimiento sobre todo con su conocimiento de saber estar y saber hacer las cosas porque la gente no lo sabe pero por ejemplo en los hospitales hemos dicho que hay drogas que hay pruebas judiciales que están siendo custodiadas pero también hay delincuentes que están pasando la noche allí y puede haber intentos de fuga con ayuda exterior porque en los hospitales hay ingresados de delincuentes no sé si la gente no lo sabe pero resulta que hay una circular antiquísima puede tener 30 años por lo menos que habla sobre las salas judiciales en los hospitales en los hospitales públicos que es donde puede haber pues los privados hay que llegar a acuerdo con ellos pero en los hospitales públicos pero que no se usan las salas judiciales están hasta tal punto de que ya no creo ni que se ni que se existan las divisiones esas salas judiciales son absolutamente necesarias porque para evitar precisamente que en una determinada habitación donde haya un civil que no tiene nada que ver ponga a otra persona que está siendo custodiada y que tenga hasta aguantando no solamente la presencia del servicio de policía que aunque tratan de ser lo menos molesto posible pero sigue siendo una presencia porque vale bastante tengo como que tengo para estar aguantando siempre las entradas y salidas para los policías que están custodiando y están vigilando a ver si el otro sino que además aguantar las investigaciones de las estupideces del delincuente que está allí porque está mejor que estuviera dentro de la cárcel y es una oportunidad de escape pero ahí se tira pedos hace pedorretas se levanta insulta escupe y hace de toda la y mi familiar tiene que estar aguantando aquello eso se mete en una sala judicial que están para eso que han quedado en desuso no se utiliza ¿por qué? porque los médicos no quieren ustedes trabajar porque los médicos dicen le pasa como tiene problemas psicológicos como con la consejera esa no, no es que esto no puede ser un bunque ¿cómo puede ser un bunque? ¿qué está hablando de bunque? un bunque no puede ser absolutamente nada estamos hablando de seguridad y si tú que hablas entiendes la seguridad como un bunque estás aplicando la ideología dentro de la seguridad y eso no tiene absolutamente nada de ver estamos hablando de que tenemos un solo policía para custodiar una sala judicial de tres o cuatro y lo que no podemos es tener cuatro o cinco delincuentes condenados con posibilidad de escapar de ser ayudado para escapar con todo lo problemático que eso significa de infiltración de posibles agresiones etcétera etcétera para lograrlo cuando lo puedes evitar poniendo una sala judicial donde hay una especie de puerta blindada donde se impide el acceso excepto que sean los médicos y las enfermeras que ya conocen personas de seguridad y con un solo policía estás custodiando a diez detenidos y no tienen que tener diez policías en uno en cada planta custodiando a diez detenidos que están surgiendo esto es otro otro foco de conflicto no por los delincuentes sí que bueno que hay que curarlo por supuesto yo estoy yo estoy por que se cuiden en la misma cárcel que allí se destinen medios para cuidarlo pero si todavía se están cuidando en los hospitales públicos o bien pero lo que ocurre es que los familiares de esos detenidos presos quieren verlos y aprovechando que están fuera pues van a visitarlos y aprovechando que ellos saben que mediante la presión y el montar la algalada el número pues se logra pues van diez familiares a visitar a uno y mientras uno monta un número lo otro le va haciendo lo que tiene que hacer pasándole lo que tenga que pasarle etcétera etcétera para que luego la lleve a prisión escondida en el cuerpo o donde sea estamos hablando de delincuencia estamos hablando de un mundo que está ocurriendo en los hospitales y ya no te digo nada de los detenidos que diariamente cientos de detenidos que diariamente pasan por todos los hospitales custodiados por la UELC por la policía por la policía autonómica porque me doy la cabeza me tiene que ver la vista me tiene que hacer un análisis ginecológico me tiene que hacer una prueba determinada y así y están al lado de los civiles que están para esas mismas pruebas por lo tanto es un lugar donde surge el conflicto y aparece el delito voy a quitarles unos segundos para presentarles la obra de Trenin Táctico titulada Vigilancia y Protección en Seguridad Privada una obra compuesta por diferentes libros todo lo que es el temario oficial de la certificación profesional de vigilantes de seguridad así como todos aquellos que se vayan a presentar también a las pruebas del Ministerio del Interior como también a todos aquellos profesionales que ya están trabajando en la actualidad y son conocedores también de la materia de seguridad privada una serie de libros totalmente táctico operativo a un precio increíble de lanzamiento no sabemos el tiempo que va a durar el precio de lanzamiento solo les pedimos que nos den sus opiniones sus opiniones verdaderas y sinceras de lo que le ha parecido la obra lo presentamos en tapa blanda a todo color muy fácil de leer muy fácil de interpretar no te lo pierdas y para eso están los vigilantes de seguridad o deberían de estar los vigilantes de seguridad no es la primera vez que se roban niños y no estoy hablando ni siquiera de la delincuencia externa pero es que hay una delincuencia interna en los hospitales que la cometen algunos porque eso no son todos pero si se cometen por supuesto en un sitio donde tiene un gran hospital donde tiene dos mil empleados todos no son santos siempre hay una beja negra ahí en todos lados y eso ocurre porque estos dos años que hemos estado con esta que no quiero nombrar para que no me cierran el vídeo pero que había gente que robaba médicamente y se lo llevaba a su casa y de hecho se detuvo a empleados del hospital que practicaban esos robos y recuerdo también ahora que me viene a memoria que hace no sé hace 10 o 15 años cuando hice lo de estudiando para los directores de seguridad que iba a Madrid ahí a la universidad y me contaban del jefe uno de los responsables de seguridad de la zona hospitalaria de Madrid de que incluso no solo llegaron a hablar de los macro hospitales no de estos que son casi como ciudades que tienen porque claro tienen tiendas tienen zonas comerciales que tienen de todo que son otro aspecto que también hay que hablar pero de que incluso llegaron a entrar en una habitación y asesinaron a un enfermo sí, sí, sí estamos hablando de que es un lugar donde puede surgir y si surge es como el síndrome este de la ventana rota o la ventana bajada como quieran llamarle donde existe la posibilidad de que se cometa el delito no se pone una posibilidad remota pero no se pone solución a esa posibilidad remota y eso se interpreta café para todo entonces cualquiera puede hacerlo mañana ya no una ventana sino son cinco al final todas las puertas abiertas ¿por qué? porque si tú dejas un requisio al final ese requisio se convierte en un buquete en un butrón y por ahí pasa todo el mundo cuando hay requisio hay que cerrarlo hay que hacer seguridad y no dejar el concepto de seguridad en gente que solamente entiende medicina o solamente debe entender medicina y tampoco dejarle el concepto de seguridad a los políticos porque son solamente interesados y actúan solamente por dos condiciones por tres condiciones por interés para articular por ideología y por dinero por lo tanto mejor dejamos los políticos a un lado y que aquí sean los técnicos en seguridad y cuando hablamos técnicos de seguridad lo que tú decías en cada hospital debe haber un departamento un departamento de seguridad conforme dice la ley de seguridad privada que tiene que ver departamentos de seguridad y estos departamentos de seguridad tienen directores de seguridad y estos directores de seguridad tienen que ser los responsables tienen que ser que den visto bueno a los procedimientos de seguridad y los active o desactive pero claro eso significa que tiene que haber una responsabilidad civil y penal directa del director de seguridad y por supuesto unos seguros que cubran todas estas circunstancias y si hubiese esa cadena de responsabilidades verá como el último dirá no, no, a mí no entonces no, no esto es lo posible al final por si acaso todos vamos a hacer lo que hay que hacer y no mirar para el otro lado porque el primero que voy a caer soy yo y no quiero caer es la única manera de hay dos maneras que la gente o tres que la gente hace las cosas como se tiene que hacer por convicción porque te dan un premio o porque te dan un castigo si no funciona por convicción porque ya ves que no ni entiendes de eso tampoco te dan un premio por hacer lo que tiene que hacer que es trabajar bien pues que que funcione el castigo es la única manera que si tú no haces la cosa bien pues te dan una responsabilidad y pagarás por la responsabilidad y debe ser de verdad no como lo vimos por ahí que hay políticos que han cometido delitos algunos de ellos incluso ya confirmados y siguen siendo políticos y siguen siendo responsables y siguen cobrando de heraldo público como si fuese una persona de bien por lo tanto claro si vive en una sociedad esta tan de tan amoral pues como no va a robar niños lo raro es que roben pocos niños a lo mejor si levantamos la manta yo no digo un basur pero si levantamos la manta en en este sector de la sanidad en cuanto al tema de desaparición de niños igual nos damos unos cuantos sustos si claro y después por ejemplo pedigüeños porque incluso claro tienen restaurantes abiertos para no solo para los miles de empleados que tienen sino también incluso pues para los visitantes que entran al hospital y claro esos restaurantes pues que también entra gente de la calle también tiene gente la crisis que hay tiene gente pidiendo dinero pedigüeños tiene bueno solo falta estos mantas que no me están en algún sitio también hay amanteros en las puertas del hospital igual que hay gente pidiendo dinero etcétera no de idea que mañana lo de tu o sea que hay de absolutamente de todo y están abiertos ahí expuestos como dije antes de carácter abierto y que bueno pocas cosas están pasando cuando ¿tú sabes dónde Orlando dónde sí pocas cosas son tú sabes dónde lo único que vemos que hay que hay vigilantes de seguridad no en el número que sea necesario pero dónde hay vigilantes de seguridad en aquellos sitios donde haya sala de psiquiatría ¿por qué? porque los vigilantes de seguridad son usados como celadores claro urgencias urgencias médicas que de psiquiatría y psiquiatría de aquí en el hospital donde hay una sala de psiquiatría pues traen dos o tres locos con respeto pero ¿cuántos hay? hay uno solo porque los otros dos o tres vigilantes que hay estamos hablando que no hay más seguridad que para un hospital de dos mil y pico empleados más cinco mil visitantes y bueno diez mil visitantes ya le tú más los cinco mil pacientes que pueda haber estoy pidiendo y estoy por lo bajo te ponen un vigilante en urgencia uno solo porque los otros dos otros tres si lo hay están en el aparcamiento ¿verdad? sí, sí, sí y si no te llamas yo digo que el problema no es que te llame en un momento dado para echarle la mano a un médico porque se le echa una mano a quien haga falta se le echa la mano a un celador para subir una silla y pues se le echa una mano a un celador yo digo no que yo soy vigilante y no estoy para esto mire si todos los días paran 20 ambulancias y hay que descargar 20 sillas pues no cuente conmigo porque esa no es mi función pero si un día se va a bajar y que no puede bajar del coche y hay que echarle una mano pues se le echa una mano eso es una cosa y pasa lo mismo en el tema de psiquiatría si alguien se desequilibra y se vuelve violento y hay que inmovilizarlo controlarlo inmediatamente todo el mundo el cuello de todos los sanitarios se dirige al pobre vigilante que está allí y que se queda como desalmado porque está esperando el mismo si yo soy vigilante yo no soy sanitario ese es un enfermo sí entonces que lo trate un profesional de la sanidad porque yo no soy no no pero que usted sabe hacer llave bueno pues si usted tiene un problema de desconocimiento o de falta de formación pues vaya a hacer ese curso donde hagan llave porque vea que usted necesita que los sanitarios sepan controlar inmovilizar a una persona que tiene un problema de enfermedad mental pero de enfermedad y quien tiene que intervenir son los sanitarios y no los vigilantes porque mañana tenemos un problema de que a esa persona ocurre la desgracia de un mal golpe de un fallecimiento de una parálisis por un golpe mal dado etcétera etcétera todo el mundo va a ir a echar la culpa al vigilante que es el que lo inmovilizó lo que no puede ser también te lo digo porque eso me llega a mí porque tú sabes que en el aula te llega de todo porque al final das clases a todos los colectivos lo que no puede ser es que un vigilante te diga es que el celador no sabe hacer una contención ni sabe atar a un enfermo en la camilla lo tengo que hacer yo porque el celador no sabe ni el celador ni los enfermeros ni los médicos se lo tiene que hacer el vigilante de seguridad tiene una falta de formación es como si tú fueras yo no sé a hacer un registro y viniera el celador y le decía no, es que he tenido que hacer el registro porque no sabe usted hacer un registro adecuado entonces he tenido que yo venir a hacer un registro adecuado pero bueno ¿quiere usted para hacer un registro? no, no, es que usted no sabe hacerlo igual yo no tengo que intervenir excepto que sea una urgencia necesaria e inmediata por ejemplo alguien se quiere tirar por la ventana y entonces pues lo agarramos y pues ya está pero estamos hablando de temas muy puntuales de circunstancias muy determinadas y el tío se trata se le escapa a los celadores intenta salirse pues actúan los vigilantes me parece muy bien lo que no puede esperar lo que no puede ser es que en cuanto a alguien se ponga violento estoy hablando de alguien de una persona con un problema psicológico un problema mental todo el mundo mire vamos ningún nadie se plantea buscar al celador o a los celadores para contener esa persona sino que todo el mundo mira al vigilante y lo peor de todo es que el propio vigilante se lo tiene al crédito porque entre otras cosas es que lo de seguridad es que poca gente y los mismos responsables o intermedios de las empresas de seguridad son los que dicen a los vigilantes tú tienes que actuar y punto porque si no nos quedamos sin este contrato y eso significa que te puedes quedar sin trabajo entonces claro por la vía de la presión y de la coerción pues los vigilantes actúan y tenemos lo que tenemos pero bueno lo que vamos en ese tema te estaba explicando te estaba explicando los compañeros que nos están viendo que además sabes porque yo sé de uno de ellos de uno de los compañeros que están viendo el programa porque son los apasionados de la seguridad que tuvo que ir a juicio y tuvo un problema porque incluso uno de los compañeros se quedó creo que ciego de un ojo por intervenir con una persona que tenía problemas psicológicos y que inmediatamente desapareció todos los enfermeros desaparecieron todos los celadores y se quedaron ellos solos dentro de la habitación con el enfermo mental pero bueno si esto es una sala de psiquiatría y aquí hay especialistas en psiquiatría este señor no es un delincuente es un enfermo ¿dónde están los sanitarios? no, no el médico no tiene que ser el enfermero ¿vale? y los celadores ¿qué? ¿dónde están? no, los celadores están perdidos se desaparecen también pero es un problema ¿a qué no saben? pues fórmenlo es que no no son grandes y fuertes pues bueno pues un perfil para darle este tipo de función pero lo que no puede ser es que el el vigilante de seguridad encima se coma el marrón de la niña que desaparece porque la roban y también de la persona que entra en crisis y personas mentalmente enfermas que entran en crisis y no hay ningún enfermero para atender no no estamos para eso estamos para otra cosa absolutamente diferente y yo hacía una lista entre las que está precisamente lo que hablamos del delito interno de los hospitales que es el que más interés tiene de que haya muchas salidas muchas entradas en hospital por todo sitio para que no no podamos ser controlados y que en esas salidas y entradas múltiples salidas y entradas pues pues no haya controles de acceso porque no haya vigilantes de seguridad para que no se han registrado controlados etc es que es así como son las cosas y de esa manera por ejemplo quien para un médico para saber si lleva o no lleva algo que le pertenece al sistema ¿cuántos millones nos ahorraríamos si no desaparecieran todo lo que desaparece todos los medios que pertenece a los ciudadanos en los hospitales ¿cuántos millones nos ahorraríamos? seguramente mucho seguramente mucho más de lo que piensa la gente y solamente en ese dinero que se ahorra estarían pagados los sueldos de los vigilantes de seguridad no lo que hay eventualmente sino el doble de los vigilantes de seguridad en el dinero que se ahorraría en los hospitales en las administraciones en materia que desaparece porque yo recuerdo un conocido que tenía y esto lo decía lo decía como cosa como diría yo como cosa anda por casa de todos los días decía a una se lo está diciendo a otra persona mira pues ¿con qué limpias el suelo? ah pues compro esto en el supermercado y este producto muy bueno para el supermercado es una tontería que compre eso mira esto que es muy bueno pero bueno y ah pues si funciona que es perfecto y esto que eso si son los gorros que se ponen los médicos en las en las áreas de cirugía en los pelos para que no caiga ningún pelo y vienen fabuloso para dar un brillo recoge todos los los pelos y todos los polvos y que dan un brillo terrible además lo pueden lavar y usarlo pero no es verdad que quédate yo tengo dos cajas y yo no tengo problemas lo consigo en donde yo trabajo claro y se hace fácil y eso es uno uno mirate lo siento lo siento de sanidad de lo que hay que gracias a Dios no ni mucho menos la totalidad o la casi totalidad son gente como tú como decías tú hay miles de personas siempre tiene que ver algún garbanzo negro bueno pues vamos a controlar de que los garbanzos negros que haya pues no campe libremente porque si lo dejamos así aquellos que no son garbanzo negro van a decir si eso lo hacen porque no lo voy a hacer yo si no pasa nada a mí lo que me hace también me fastidia mucho me llama mucho la atención sería la palabra correcta es ese cambio que me dicen a mí la gente que trabaja en hospitales que es que tú entras a trabajar ahí y de repente como que sufre una transformación me refiero a ser vigilante de seguridad y deja de hacer su trabajo y se convierte en un celador o se convierte en un enfermero y los enfermeros dejan de ser enfermeros y se convierten en no hacer nada entonces me refiero por ejemplo desde las guardias nocturnas se echen a dormir y el vigilante tiene que ser como cuando yo hice la mini las guardias nocturnas despertar la guardia así entonces el vigilante se convierte en que es que el despierta a los enfermeros de que están trabajando pero lo despierta porque están durmiendo no están trabajando para que tenga que cuando viene alguien para que lo tenga que atender o en otros casos se convierte imagino que por aquello de para no perder servicio y pues quedar bien y que no me echen de aquí porque estoy cómodo o por lo que sea o para que la empresa no me eche nada o para que no me eche y para todas esas cosas se convierte en una especie de esclavo como me decía uno dice es que yo entré una vez a una habitación que me llamó el médico para que entrara a la consulta y cuando entro allí dice el médico llévese este sinvergüenza de aquí y el dueño es que me tenía que llevar yo era el médico por insultar a un paciente o sea que es como lo que pasaba antiguamente en las discotecas que los porteros la liaban y después llamaban al perro que era el vigilante para que lo sacara pues lo mismo está pasando en muchos sitios el médico insulta hace lo que da la gana a lo mejor con el paciente la alinea estoy hablando en generalidades yo sé que hay gente que se va vienen los ofendiditos y enseguida los ofendiditos escribirán un montón de cosas pero está hablando de línea general pero después llaman al perro que es el vigilante pues para que le ladre y muerda o saque a la persona que tiene un venenamiento como no sabe lo ese perrillo que con todo el cariño del mundo se dedica a estar moviendo el rabo durante todo el día entonces luego tendrá que pagar de alguna manera con algo esa dependencia es la que le garantiza que esté allí él quiere que en la subrogación que haya en el futuro pues diga no que también queremos que tenga un menganito porque Manolita entonces dormimos esta noche tranquilos claro porque el menganito es el que va a despertar o el que va a coger la llamada que haya y no te llama a ti porque las atiende directamente o que ya dan los números que hay que dar porque sabe lo que hay que hacer y sin problema ninguno pasa en todas las administraciones y pasa en muchos otros sitios el reponedor de los supermercados o el que tiene que ir a quitarle de encima a un técnico del servicio de empleo por ejemplo por el maltrato que le está dando el técnico del servicio de empleo y en vez de solucionar el problema lo que hace es que amenaza con que llama la seguridad para que lo eche y el vigilante de seguridad se ve en la tesitura de que realmente que me tenía que llevar al técnico por insulto por amenaza por lo que está haciendo con la persona con el administrado pero resulta que yo mañana en fin tengo que volver a trabajar y tengo que ir a comer a mi familia entonces no voy a proceder me la tengo que tragar y haré de tripas corazón y traté de calmar al administrado y sobrevivir al servicio que es bastante mucho si es lo que ocurre pero bueno que lo que no puede ser lo que no podemos permitir es que hoy por el tema de seguridad salga un consejero salga un responsable una responsable política a decir que es un fallo de seguridad porque para eso tiene que haber seguridad y ahí habiéndola el concepto de seguridad no es un concepto comprendido y pactado y extendido es el concepto de seguridad que hay es un subordinado que lo uso para lo que haga falta de todas maneras si Osaki Decha que es el Servicio Vasco de Salud tiene su propio departamento de seguridad como decía Indica y tiene su director de seguridad que tiene que ir al director de seguridad exactamente si hay un fallo en seguridad y se demuestra que hay una emergencia porque no se hizo las valoraciones adecuadas etcétera etcétera pero no sé si ya lo creo una responsabilidad tiene que tiene que ver la responsabilidad esa que es una cosa tan grave como mínimo la dimisión o el cambio de sitio de cargos etcétera porque estamos hablando de algo bastante serio igual que a un video antisegurio le cuesta un disgusto el puesto de trabajo una determinada intervención mal hecha pues esto es una si hay departamento de seguridad y si se demuestra que los protocolos no funcionaban o no se activaron o no existían pues alguien tiene que responsabilizarse pero ya le digo que todo el mundo habla de seguridad y nadie entiende de seguridad vamos que lo de lo ideal incluso por la propia prensa debería ser que cuando igual que habla con el vigilante de seguridad responsable de sindical pues que hablar con técnicos de seguridad para saber que el problema que existe que ya sabemos que la administración te va a decir que esto es culpa de otra cosa nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer y esto todo es una gran mentira una mentira pactada indirectamente por todos los operadores del sistema porque todo tiene responsabilidad en cuenta que todo esto hay una participación indirecta indirecta por acción por visión de todos los elementos que están en un hospital porque todo el mundo mira para otro lado y se aprovecha hasta el ciudadano que pasa y no le piden nada y se suben tres o cuatro personas a pasar la noche molestando en una habitación que no hace falta ni siquiera que esté todos participan y todos en la calle claro es que si por qué no lo voy a hacer yo si lo hacen los demás y no pasa nada pero el problema está en eso en que no pasa nada entonces claro es normal que la gente diga porque van a beneficiarse solamente los demás yo soy buena gente pero no soy tonto yo quiero también beneficiarme entonces todos participen en el asunto al final ya te digo menos mal que no han señalado ningún vigilante seguramente no han señalado ningún vigilante porque no lo había claro vamos a ver unas imágenes ahora de lo que sucedió para es que no la haya visto es que todavía pues no la haya visto me voy a quitarme hecho falta 11 horas de secuestro de un recién nacido para reabrir el debate de los protocolos de seguridad en los hospitales tenemos que revisar qué es lo que ha pasado y mejorar si tenemos ámbitos de mejora pero qué plantea el gobierno vasco para mejorar o bien se establecen medidas o bien se procede a hacer cambios de un tipo que sean del tipo que sean no parecen cambios concretos y eso que el país pasco ya estudió y modificó sus protocolos en el área de neonatos tras producirse un secuestro en 2012 en el hospital de Donosti y un intento de rapto en el mismo centro en 2014 la modificación establecía como medida principal que los recién nacidos estuvieran siempre incluso durante las pruebas acompañados de un familiar pero el secuestro del bebé ha puesto de manifiesto que no todos los padres conocen esas obligaciones nadie nos ha dado un protocolo ni afirmar ni nos lo han dicho personalmente ni nos han leído nada y que es fácil que una familia en un hospital confíe plenamente en alguien vestido de sanitario ¿qué ha fallado entonces? ¿cómo pudo la mujer salir por la puerta llevándose al recién nacido en una bolsa a la vista de todos? el personal del hospital asegura que cualquiera puede entrar al hospital a cualquier hora tres vigilantes para cuatro accesos uniformes sanitarios al alcance de la mano de un intruso y nulo control sobre las visitas ¿hace falta más vigilancia? ¿más controles de seguridad? en 2019 otra mujer fue detenida tras hacerse pasar por pediatra y secuestrar a un bebé en el hospital de Guadalajara y a principios de año un paciente agredió con un cuchillo a sanitarios y personal de seguridad en el hospital sevillano de Valme en plena pandemia y en el mismo mes que un negacionista entraba en Burgos en el hospital de Miranda de Ebro para demostrar sus terías conspiranoicas ¿hay forma de impedirlo? ¿quién vigila los accesos a un hospital? de momento no hay un protocolo común existen protocolos de seguridad en los hospitales a nivel nacional el control de acceso de los hospitales depende del tamaño del centro y de su carga asistencial pero en muchos los médicos coinciden en denunciar la falta de vigilancia en algunos en concreto no hay vigilante de seguridad desde hace muchos años se ha solicitado pero no lo consiguen o sea no tenemos solamente unas horas por la noche el resto del día no hay ningún vigilante en planta ni en urgencia ni en ningún lugar del hospital pero esta reclamación también plantea dudas ¿podrían más vigilantes asegurar el acceso? ¿cómo saber quiénes deben estar ahí? hay mucho movimiento en un hospital los repartidores los visitadores médicos y vigilar la entrada lo veo difícil ¿no deberían ya llevar los sanitarios un distintivo que les identifique? en ningún caso debería haber profesionales que no estén correctamente identificados en algunos lugares también se requiere hacer visible a las visitas en Andalucía por ejemplo ambas medidas son obligatorias en la planta de neonatos la consejería de salud del país vasco apuesta por un equilibrio indudablemente hay que tener seguridad pero tenemos que equilibrar porque no podemos convertir en bunkers los hospitales claro que no porque es que no es eso la esencia además de la medicina ¿se puede aumentar la seguridad en los hospitales sin poner en riesgo la operatividad de los centros? la respuesta es sí se puede y se ha hecho si no tenemos la pandemia ahí con todo lo problemático que significaba y había más seguridad no hubo problema en el tema de seguridad el problema clásico de la pandemia entonces sí se puede aumentar la seguridad no solamente se puede sino que se debe aumentar la seguridad eso no significa que sea un bunque un bunque no un colegio y hay que tener seguridad un bunque no un centro de trabajo y hay que sin barco tener seguridad la seguridad lo que hace es que garantiza el mejor funcionamiento de bueno de lo que es la mecánica los protocolos que hay que hacer en este caso sanitario incluso los enfermeros personas sanitarios en general tendría una menor presión social encima que muchas veces se ve desbordado por uno y por otro pero precisamente porque está lleno de gente por todo sitio y todo el mundo polula todo como hizo ese denegacionista te pone una bata y te puedes tranquilamente recorrer el hospital que en ahí te va a decir absolutamente nada y bueno y si conoces donde tienes que ir puedes hacer lo que te dé la gana y eso es lo que no puede ser porque ya digo que es un sitio neurónico importantísimo y un lugar un foco de conflicto y de delincuencia de delitos bastante importante y debe estar y hay protocolos no solamente con vigilantes de seguridad se puede solucionar el problema pero no solo con vigilantes de seguridad porque tenía que tener muchísimo estamos hablando de alternar los medios técnicos ya saben que los medios técnicos son aquellos medios físicos y los medios electrónicos con los medios humanos y unos protocolos de obligado cumplimiento y con sanción si no se cumple para los propios y ajeno los servicios de la gente que va y hace uso porque está enfermo o porque son visitantes y también para el personal sanitario que no cumple los protocolos unas responsabilidades que afecten a sus circunstancias laborales etcétera si no cumplen los protocolos de manera adecuada lo que no se puede hacer lo que tú dices por ahí que yo estoy de servicio durante toda la noche y me paso toda la medianoche durmiendo y el vigilante es el que me avisa eso no es así yo no digo que en un momento dado a mí me dice un sanitario mire que no ha dormido y estoy hecho polvo porque acabo de venir a no sé qué sitio y me he tocado guardia y puntualmente dice bueno échate ahí un rato que va a estar mejor si echas una cabezada que si estás sigas así y yo te aviso y otra cosa es que lo normal sea que el servicio de seguridad sea lo que hagan las imaginarias en los hospitales claro eso es otra cosa absolutamente diferente las imaginarias las dejamos para la mili y el que vaya a trabajar tiene responsabilidad de su trabajo y si he hecho una cabezada allá con cada cual con su responsabilidad lo que no puede ser es que yo sea que tenga pasar por ahí y ya que yo no duermo bueno y porque no voy a llevar una cabezadita yo también y me avisas tú digo yo y también voy a tener unos mal días y no he dormido por lo tanto esa es gente que le toca la guardia y viene a dormir yo me acuerdo una época que ya no es actualizada pero que tú llegas al hospital a una hora determinada y está todo apagado y todo y en un momento dado y como dice una buena película están todos metidos en la habitación donde hay una buena película y todo el mundo viendo la película pero todo el mundo menos el personal de seguridad y estoy hablando de cosas que han ocurrido me acuerdo de que trincamos de estos hombres arañas de estos que Spiderman que se metía por la casa trepando se metió en un guarrazo y lo llevamos corriendo para salvar la vida de estas personas y cuando digo allí no había nadie personas de seguridad y tenía que ir personas de seguridad a buscarlos a los estaban hablando de urgencia en una habitación y estaba médico sanitario y el mundo vio toda la televisión y esto lo vio y esto es típico porque fui detrás del vigilante y obviamente estaba metido detrás y ahí había un montón de gente todo vestido con bata de todos los colores sanitarios todos estaban allí y estaban despiertos y no había trabajo yo no digo que eso esté mal no está bien pero no te digo que esté mal si estuviera durmiendo ya estaría diciendo otra cosa porque si la pauta no cuesta ya dormir la noche pues mira pero lo que no puede hacer es que eso sea la pauta y lo que no puede hacer es que servirá de seguridad que tenga que hacer paños de lágrima de todas estas circunstancias de psiquiatría porque no hay celadores de originaria porque se acuestan a dormir de tener la culpa de lo que ocurre de salvar a los médicos de que le meten un cuchillazo porque pues eso porque quieren anfetamina la gente viene con mono y si no se la da se cabrea y le corta el cuello al médico entonces tiene que estar vigilante ahí para ponerse en medio un poquito un poquito de seriedad y un poquito de respeto al mundo de la seguridad y a los profesionales de seguridad esto ocurre lo que ha ocurrido de la niña y muchísimas cosas que no se dicen porque no hay una voluntad política de solucionarlo quieren ahorrar dinero y empieza siempre por la seguridad quitando medios y quitando personas y porque no se cree en la seguridad no hay una cultura de seguridad es un mal un mal menor que tienen que aguantar entre otras cosas por lo seguro y porque ¿qué dirá? porque imagínate si no imagínate si no hubiese seguridad lo que pasaría con este tema ahora le echaron la culpa a toda la seguridad pero realmente lo que había y nada prácticamente lo mismo vamos a a terminar con este tema pero poniendo poniendo otros ejemplos que también aquí en este caso ahora es el CECIF denuncia esto es en el Heraldo el CECIF denuncia la falta de protocolos específicos de seguridad en los hospitales de Aragón y las casas de vigilantes el sindicato denuncia que no hay protocolos sobre cómo actuar en casos de situaciones extremas como el secuestro de un bebé ocurrido en Bilbao y bueno por ejemplo la central sindical independiente de los funcionarios CECIF denuncia que no hay protocolos específicos de seguridad en los hospitales aragoneses para hacer frente a robos peleas situaciones extremas como el secuestro de un bebé ocurrido esta semana en el hospital de Bilbao el sindicato ha denunciado en una nota de prensa que en muchas ocasiones faltan medidas y personal de seguridad aseguran que ahora solo hay un protocolo de agresiones externas de 2014 que se va a revisar la falta de protocolos y la escasez de vigilantes de seguridad provoca un aumento de la inseguridad tanto para los trabajadores como para los pacientes y sus familiares es necesario y urgente que se redacten protocolos claros y se den a conocer y se den a conocer a los trabajadores ahora estamos vulnerables ante situaciones como lo que ha ocurrido en Bilbao afirma Carmen Lesina Verdor vicepresidenta del SSIF de Sanidad en Aragón lo que hemos comentado hasta ahora es cierto los protocolos tienen que ser preventivos no es posible que no tengas protocolos preventivos y quieras reaccionar ante un secuestro de un bebé en este caso porque si no tienes protocolos preventivos no es posible reaccionar ¿qué vas a hacer? si no te has enterado hasta que no la vecina no dio la voz si no te has enterado que faltaban niños hasta que los padres ya se cansaron de decir dónde está mi hijo y porque no tienen ni niñete la idea de dónde estaba el niño no había protocolos estos protocolos no había o no funcionaron no dejaron de ponerse de activarse pero muchos de los protocolos son protocolos sanitarios no tienen que ver nada con una persona de seguridad perdona que creo que decían que el protocolo que estaban llevando a cabo hasta ahora era de que los familiares acompañaran en todo momento siempre al bebé incluso en las revisiones que se le han que hacer ya fíjate cómo está el tema cómo sabían ellos cómo sabían ellos de que hay peligro y que estas cosas podían pasar que uno de esos protocolos era que siempre el familiar esté acompañando al niño exactamente además ha sido una máxima el tema de la desaparición de niños en hospitales pues sea por bandas criminales que le interese ante la facilidad que tiene como por persona que tenga un problema de psiquiatría y que vaya y coger un bebé de los sitios donde están y para el único protocolo para el único protocolo que tienen que lo tienen claro y no lo cumplen claro porque a los padres le hacen firmar decían le hacen firmar que existe ese protocolo pero es como todas las cosas es como cuando tú firman cuando compras un software ahí por internet y dice ¿cómo voy a leer esto si tiene 150 páginas y todo el libro es chiquitita? vamos a ver esto que ¿cómo va a leer? ¿quién lee el protocolo? haga usted el favor de decirme que sea una obligación de decir verbalmente y hacer como los notarios esto es así 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 lo ha comprendido usted sí como los derechos al detenido esto es así así lo ha comprendido usted sí perfecto firme aquí eso ya estamos hablando de otra cosa ¿quién le tiene que decir? el personal sanitario no va a llamar al vigilante para que le dé un protocolo sanitario hay protocolos que son sanitarios protocolos que son es decir el protocolo sanitario hubiese funcionado o sea detectan que se ha llevado un niño puede ser de una manera irregular inmediatamente se llama sistema de seguridad y el sistema de seguridad los vigilantes ya se activan el protocolo de seguridad adecuado es inmediatamente entregarse por ejemplo inmediatamente cerrar las exclusas filtrar la salida impedir el acceso como no sea la urgencia y filtrar la salida de la gente controlando la persona que va pues eso con un paquete con algo que pueda haber un bebé etcétera etcétera y los vigilantes se dirigirían todas las puertas de acceso a salida porque como son acceso y salida todas pues o cerrarían determinadas puertas y se controlaría la salida por otras determinadas un protocolo adecuado pero claro si en lo básico no funciona de qué vale y si tiene protocolo y funciona pero no tiene vigilante para hacer el protocolo reactivo el de seguridad pues va a ser lo mismo hace falta no hay una comunión entre lo que es la sociedad y lo que es la seguridad la gente como te dije antes veía la seguridad como mal menor que tiene que aguantar y que mientras tanto mientras tanto en vez de estar tocándose los bemoles pues que vayan haciendo esta otra actividad que le vamos a dar a nosotros y así nos ahorramos tiempo como un imaginario por las noches un abre puerta un telefonista una entrega de un reponedor etcétera etcétera y así le damos para que se entretenga el vigilante como si el vigilante de seguridad no tuviera razón suficiente en su función de observar y vigilar y reaccionar ante circunstancias claro si yo estoy haciendo otras cosas es difícil que reaccione ante circunstancias que no me entero estoy haciendo otras cosas y es que volvemos a lo de siempre no hay una información adecuada a la ciudadanía no hay una cultura de seguridad y si hay muchos intereses de que hayan los meros vigilantes posibles y ya que están ahí los dedico a otras cosas que no tienen a ver con la seguridad claro así estamos seguramente nadie dedica a un enfermero a hacer otras cosas que nada tiene que ver con la enfermería ni un médico hace otras cosas que nadie tiene con la medicina pero un vigilante todo el mundo entiende de seguridad y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer un vigilante saben los médicos los técnicos todos los niveles A de la administración saben y mandan a los vigilantes a hacer cosas no tienen ni puñeteras ideas pero para ellos ellos son se ve que hay una asignatura de seguridad en todas las especialidades de la medicina porque todos entienden de seguridad con los marinos bueno en todo el mundo